El Espíritu de la Comunidad 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 Y la Comunidad El Espíritu de la Comunidad produce la convulsión, sin más de esa convulsión, que es lo que representa, que es lo que puede representar. Se está presuponiendo que representa algo, digamos, beneficioso en el principio, pero más allá del beneficioso o perjudicial, lo que requiere, me parece, es un debate sobre el Estado Supremo. Bueno, a mí me parece que en el lugar, yo decidiría que estamos ante dos tipos de fenómenos que están relacionados, pero que me parecen importantes para, por lo tanto, el director de esta analítica. Uno es la organización e ilusión de que esa aclaración, digamos, es un fenómeno positiva, que son diferencias de ilusión, yo diría, tradicionalmente portavartística, ¿no? O sea, aprendo a quitar la palabra, es un poco extremada, pero la verdad es que lo es, ¿no? O sea, es decir, tenemos, pero más generalmente todo, pero en el caso de lo que es, bueno, hay que hacer, ¿no? O sea, tenemos un excel que se lanza, que se lanza con publicidad, o de todos lados, ¿no? Eeeh, alguno de ellos, si lo les a veces, o caso a la mente, ¿no? De personajes que, o como les a veces, quieren entrar en la vida política, y que pelean con uno, en una candidatura política, o sea, quiero decir, esto no son casos de la ley, lo sabemos, lo que estamos haciendo con los especialistas, porque esas cosas no se dan por eso. Al mismo tiempo, esta organización, digamos, en el carácter propagandístico, donde se presupone, aunque hay un beneficio para la infección por parte de la audiencia, eeeh, digamos, se relaciona, digamos, también con el fenómeno de otros mundos, también también, pero los fenómenos de una dimensión de nosotros, del propio país, de otros ámbitos, ¿no? En el departamento de un mundo, que se está produciendo también esta discusión por parte de la audiencia. Algunos de ustedes no lo conozcan, que hubo un famoso, ya hace tiempo, hubo un famoso, vamos a llamarle, lapsus, un famoso lapsus, por decirlo de alguna manera, de Hillary Clinton, ya en la presidencia de Clinton, ¿no? Que se veía ahí, algún asesor, ¿no? Eh, bueno, hace un poco tiempo, tuvo un atropecito de hacer farmacias a la mañana, y la primera dama, en ese momento, en esa venta, la primera dama, en esa actitud, ese, bueno, como el programa se quedando soñado, en esos años, y no se sentís nada, y tuvo que hacer un pequeño, y tuvo que hacer un desmentido, y tuvo que hacer un creos de España, tuvo que decir, cuando te dice Nico, Nico, Diego, y eso, dentro de esa expresión, que me menciona mucho de España, es, cuando te dije Nico, Nico, Diego, ya me dice, si me equivoco en la letra, ¿no? O sea, además, se suele decir cuando haya metido la palabra muy profundamente, que tiene que desdecirse, que puede significar que no me siento una letrita, que no pasa que ese color. Cuando no fue una letrita, no, una letrita no fue, o sea, fue alguien que le pasó mal la punte a la primera dama. ¿Por qué le pasó mal la punte a la gente de la dama? Bueno, le pasó mal la punte, porque estamos hablando de las familias ejemplares, ¿no? Porque la punte le pasó con la cifra. Es decir, lo que realmente ocurría, es que se han producido las primeras decisiones de trata de política científica, y se trata de la de los tres. Sería, la de la política científica, es que no son serias, tienen impactos en todos nosotros, pero las de la política científica son además reales. Estamos hablando de cientos, miles de millones de investigación en los fondos de investigación privada pública destinados a los ámbitos de la realidad. Todos sabemos que eso es una agenda, que es un gobierno que no solo existe, sino que, a veces muy nacionalmente, debe de existir. Todos sabemos que la ciencia, la sociedad social, la sociedad natural, avanza en la medida en que hay decisiones políticas para impulsar cada uno de los sectores, sea el cambio de fluido, sea la tecnología de la administración virtual, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Entonces, se estábamos trabajando en los ámbores de decretar, y por mí, de alguna forma, ya no para la educación científica, ni de grandes cantidades, lo que ya no va a decretar el territorio, ¿no? Es decir, sí, se hicieron invertir durante diez años una gran cantidad de financiamiento de hacer avanzar los conocimientos sobre el cerebro, porque se debía que eso, ya, efectivamente, bueno, decir grandes avances científicos, no, me parece, si te lo hiciste, es decir, una manera, no puedo entender, pero no te digo, yo puedo discutir asuntos, es decir, yo, mi investigación en eso, creo que, según la ninguna, están diciendo grandes avances, ¿no? Muchísimos años, en memoria, en lenguaje, muchísimas, a la conclusión de lo que ya no es ser, ¿no? Lo vemos, es que, eso finaliza, nos ha dado, yo he visto, como efecto, en el caso de la Unión Europea, en la Unión Europea Research Council, que es el organismo, digamos, más informado de la investigación de élite, en el contexto de la Unión Europea, tiene todo un área específica, para lo que se llama, el human mind and its complexity, la complexidad de la mente humana, donde prácticamente el 80% de la investigación que se hace ahí, es de carácter neurocientífico, y la propia vicepresidente de la Unión Europea Research Council, en el tiempo de su programa española, Unir Sebastián, una nueva serie de investigadoras, otro que ya ha estudiado eninto Chamombo, y que es un programa de desarrollo guionístico, que es un programa de ciencia, fue su propio cánculo, delипeno que existe el organismo, ya que esGUY, y nunca se trató de una persona como nos disculparía. Y, encolar ya, ya, pues este ejemplo, definitivamente, que ayuda a la investigación. Guion duro, Ahora bien, de esta redacción de revisada, la que me aparece, hay muy aguda, no, es su importancia, y lo de superficie, se equipa la comunicación todo con el método para mí, los que yo comentaba, porque en caso de este, que era el principio, porque de alguna manera, digamos que es lo que se le quiso a hacer, a que era el principio, pero implementado, y lo que tenemos es, eso que desde el centro de la fecana lo dice la, 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 y es muy interesante, yo quiero tener en cuenta, que el circuito social, o sea, es decir, esta conclusión, o formalística, de que la gente ya puede ser, de verdad, en mi parte, te preocupa, ¿cómo no recibimos esto con la sociedad? Yo solo tengo los datos, del mundo editorial, aunque, por el tema de las razones, por el tema de las razones, con los mundos, y con las razones, con las razones, y quiero comentarles que, efectivamente, tienen un interés con la de la sociedad, muy alto, es decir, el interés con el mercado social, eso es el interés con el mercado social, lo que diría, vamos, un poquito, eso ya, es un granito de importancia, el otro país, es, eh, prácticamente cualquier cosa que se ha tenido, es un interés con el interés con el mercado, que se debe, pues, está bien. Bueno, esto, esto es importante, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué quiere decir, evidentemente, esa labor laboralística, cae, o no, sobre una de la sociedad, que la recibe, con, eh, todo el interés, ¿eh? Bueno, ahí está la, pues, digo, que se haya firmado, bueno, lo que estoy diciendo, digamos, es que, eso es importante, digamos, de la sociedad. Ahora, como ya digo, creo que es importantísimo, separar los estados, ¿no? O sea, es decir, estamos, estamos hablando, de dos fenómenos radicalmente diferentes, y, por tanto, eh, el problema fundamental, es que, en esta organización programística, lo que se hace, es utilizar, el lenguaje fórum, para hablar, de la identidad, 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 y la identidad, de la identidad, económico, se puede, inundar, o, es cumplir, etcétera, o modificar, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí, ese punto, vamos, para la vuelta, de la desopidez, de la que, de la subida, de la que, 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 eh, ahora bien, frente a esto, ¿no? frente a esto, me parece que es muy importante, no, ya he avanzado, y me he llegado a un tiempo, de la que es muy importante señalar, eh, cómo la investigación per sebe, si, evidentemente, en el caso de la identidad, si hace contribuciones, que yo creo que son de mucho interés, y que, evidentemente, es importante tenerlo en cuenta, porque ahí tenemos una forma, en donde si viento, voy a ponerlo en el caso de la identidad, como un, le escondemos de la identidad, y si va a tener la razón, que teníamos, voy a ver el caso de la identidad, un antiguo publicado, que está bien, de un colega, de España, Manuel Cabreras, también muy, muy grande, y de los titulares, de este proceso, de la ciencia, más grande, en España, sino, de los otros, de los, a nivel internacional, que hace un estudio, y un único, en la revista, de hecho, en esta vez, por lo que, las características, del mundo, en las tres o cuatro, grandes, ¿no? Y hoy, pues, se dan, de su vida, como, personas, antiguo aéreas, personas, de la antigua colombiana, que fueron, sin forma, una antigua, muy jóvenes, y que daban, los otros amigos, en la seda, en la seda, prácticamente, digamos, sin ninguna posibilidad, de acceder, a la antigua, ¿de acuerdo? Hay personas, que han tenido, una antigua, un producto, que hace un estudio, que han hecho, en el 2009, o, en la antigua, la antigua, y la antigua, y la antigua, y la antigua, y la antigua, donde básicamente, lo que encuentran, es que se han producido, diferencias, antiguas, muy importantes, en las, en la, en la estructura, en la espalda, de la febrera, no cabe la estructura, no cabe la estructura, que esto es importantísimo, no cabe la estructura, es decir, si conocemos mejor, como hay, una, influencia, de la estructura del cerebro, producida, según el acceso, o no, a la lectura, como sabemos, más que menos, que la estructura, de la estructura, y la base, de la estructura, si es que, si se la ve, que la estructura, ha producido, eh, diferentes, anatómicas, en las diferentes, partes del cerebro, y en el, y en el incionamiento, en las diferentes partes, y particularmente, en las reglas, que se encuentra, que han sido, justamente, de las partes, que está relacionada, y un mayor velocidad de procesamiento, en los lectores, eh, o sea que, justamente, en la, 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 la licenciana anatómica, es, solamente, en la intervención, el fundamento, de, de, de la funcionalidad, pero tenemos que tener alguna duda que eso es útil para, digamos, conocer los procesos que suceden a procesos tan fundamentales como... Ahora bien, claro, voy a mirarlo, ¿no? Ahora bien, ¿dónde están incluidos el mundo de los...? Perdón, muy rápidamente. Si no hay ninguna, ese descubrimiento, o ese tipo de descubrimientos, es de la misma naturaleza, si se me permite, pero los descubrimientos en el diálogos, porque los descubrimientos son diálogos, por gráfica cosa clásica, ¿no? ¿Por qué es de la misma naturaleza? Porque está hablando, en definitiva, de cómo se puede transformar, de cómo está estructurado el ámbito interno del descubrimiento. Es decir, en definitiva, en un individuo vale la solución. Tiene una adaptación biológica, que en el video compre de la realidad, de una manera, uno de los grandes descubrimientos en el video, creo, que eran las confusiones, de las ciencias humanas, de la cosmopolita, digamos, antología, psicología, etc. Es mostrar cómo, como diría Chonky, o sea, hasta el individuo en las teorías, en las teorías sociales, ha sido el lenguaje. Y no es una aplicación del lenguaje, sino que es capaz de entender toda la enorme potencial del lenguaje, que, por ejemplo, cuando llega a la puerta, se corta claramente. Es decir, la segunda lengua, después de la puerta, cuesta años y años y años. Y no es tan grande. De modo que se diga la mayoría de aprender, digamos, cien por cien, y, ¿no? Y sin embargo, un chico de tres, cuatro o cinco años solamente, que adquiere una lengua, digamos, a la complejidad de la sintaxis, sino que la maturación de la segunda y la tercera, en un tiempo mejor, en tres meses. Hacemos una cuenta de lo que significa ahora, por ejemplo, que la segunda y la tercera 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 y la tercera. El call de pura, el fútalo, la tercera y 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 la tercera. Se loétais haciendo menos sobre la dirección educativa del mundo. Porque están ayudando a coler la diseñación de la segunda lengua, lo más rondon chino. Es decir, tradicionalmente se colocaba a 2 a 12 años, no tarde, demasiado tarde. Hay que colocarla, si vamos a ir, puede convertirse con la estructura de 2 años, sí a 2, 9, a 2, 8, 9. ¿Por qué? Porque evidentemente el organismo, desde el punto de vista, yo lo recuerdo de una inmensa, no mayor actividad, una inmensa mayor actividad para hacer las obras. Por tanto, esto es un dato científico, no solamente lo que es predeable, es importantísimo, porque puede ahorrar muchísimos esfuerzos y beneficios de la divina, y eso no puede evitar, porque tiene su parte de más eficaz. Termino. Entonces, en realidad, el dato de la obra es el que se da igual, no se está buscando que hay algo que lo ha hecho, sino que nos está dando la visión interna, en este caso, la visión interna, desde la visión interna. Ahora bien, eso es básicamente lo que informa acerca de un proceso de aprendizaje, como ya habló. Pero la educación, como lo saben, la educación, que de alguna manera se reduce a un proceso individual de aprendizaje. La educación es fundamentalmente un producto social, un producto social, una estructura social. Y sobre la estructura social, sobre la que tiene que resolver sus desafíos. No cabe la menor duda, no cabe la menor duda de que, por ejemplo, sabemos también muy bien, a través de la investigación psicológica, por ejemplo, de la estructura social, que el individuo aprende, como ya hablamos, que el individuo aprende muchísimo mejor en un contexto de interacción social. Es decir, en definitiva, que la aprendizaje tiene que tener una discusión colaborativa, y una colaboración, una colaboración de solidaridad, que no es que sea deseable el producto de los trabajadores, sino, es que genera un resultado de la educación, mucho mejor en el trabajo, en equipo, en la discusión, de un diálogo que puede llamar el ámbito dialogico, de la educación como una empresa de carácter dialogico. Esto no es un tema a lo largo de la educación. Tenemos investigación experimental que muestra que, efectivamente, se genera una mejor educación, una mejor educación. Bueno, entonces, me parece, en definitiva, a término, lo que muestra la neurociencia, la mejor educación de la neurociencia, no será útil en la medida en que se inserce con este tipo de contribuciones, no en la medida que pretenda que, sola, la tenés dada individualistamente, y jurísticamente, va a generar una mejor educación, porque eso, obviamente, es una falacia, una fantasía. Utilizada, evidentemente, por las ideas que no están en la medida de todo, por lo que yo llamo a hacer el tiempo. Nada más, gracias. Gracias.